El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración ha conseguido reducir la violencia en el país, destacando que la paz es fruto de la justicia y compartió datos alentadores sobre la disminución de delitos clave a nivel federal durante su quinto informe de gobierno desde Campeche. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento, el homicidio en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento, el feminicidio en 29 por ciento, el robo de vehículo en 44 por ciento y el secuestro en 80 por ciento. La Guardia Nacional, esta nueva institución que acaba de cumplir cuatro años, cuenta ya con 128 mil elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública, siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente destacó el papel crucial desempeñado por la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en una variedad de tareas que van desde la seguridad pública hasta la protección civil, el control de aduanas y el cuidado de infraestructuras críticas. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres. A veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco Estado. El gobierno federal trabaja continuamente en la búsqueda de la paz y la justicia en México, con resultados concretos en la reducción de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de mantener la seguridad en el país. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.